Y se transforma en un corrido, que fue enseñado en Chillán por doña Sara Sandoval y que suena más o menos así. Ah, y que va, un momento, acompañado también por charratela, este instrumentito tan entretenido que ustedes pueden ver aquí, que está bastante en desuso y que Fabián gentilmente les acaba de mostrar y hacer sonar. Así que ahora sí, vamos con Olvídame, que dice así. Olvídame, que yo nunca he pretendido, el tener mi corazón aprisionado. Olvídame, que yo nunca he pretendido, El tener mi corazón aprisionado Como el tiempo cicatriza la herida Y se borran los recuerdos del pasado Como el tiempo cicatriza la herida Y se borran los recuerdos del pasado Te amaba yo Como el dios de mis amores Como amas los ciegos a la luz Como amas las aves a las flores Con mis amores también se amaba yo Olvídame, buen niño y doblad Olvídame, buen niño y doblad Olvídame, buen niño y doblad Pues niña y doblad Y de ti Y ya de pensar lo que fuimos Tú dirás Que yo nunca fui tu amado Yo haré cuenta de que nunca fuiste mía Olvídame, buen niño y doblad Tú dirás Que yo nunca fui tu amado Yo haré cuenta de que nunca fuiste mía Olvídame, buen niño y doblad Olvídame, buen niño y doblad Olvídame, esos días de dicha Y esos días de paz y de amores Olvídame esos días de dicha Y esos días de paz y de amores Tú irás cantando de alegría Yo iré siguiendo mi dolor Tú irás cantando de alegría Yo iré siguiendo mi dolor Se acaba ahora Gracias